Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla, si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, entonces podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Voy a comenzar vuestra lectura Aries con cuatro barajas, tengo este oráculo que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y en los próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot que nos va a dar mucha luz y esperanza porque si estáis esperando un nuevo amor o uniros con vuestra alma, llama gemela, alguien muy especial nos lo va a decir. ¿Y qué vais a recibir más de la vida? No solamente en el aspecto más amoroso. Con mi baraja de mensajes, son 110 cartas, vamos a saber qué sintió esa persona la última vez que te vio, Aries, qué quisiera decirte dentro de su corazón que no pudo decirte, qué escondió y qué piensa cada vez que recuerda tu nombre. Muy explícitamente con mi baraja. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas basadas en el tarot con toda la información de amor, de cómo conseguir vuestra unión y qué vais a alcanzar mucho más allá de lo que estáis imaginando. Puede ser un sueño en el ámbito laboral, dinero, conseguir un trabajo, mudaros. Las cartas nos van a decir todo lo que vosotros necesitáis, Aries. Voy a sacaros para vosotros las primeras iniciales de esta semana. Aries, Aries en el amor, Aries, Aries, Aries en el amor. Y estas son para vosotros, amigos, la S, la T, la B, la F, la G, la L, la K y la R. Yo he sentido, amigos, que esta persona tenía que confesar algo solamente con estas tres iniciales, la T, la S y la F. Esto es lo que he percibido con mi intuición. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial. Y voy a sacaros el número de la semana. Aquí tengo, como veis, del 0 al 9. Y este número puede ser importante para vosotros como un aniversario, un cumpleaños, vuestro propósito de vida. Puede ser el día que conocisteis a esta persona, vamos a saber qué número os va a guiar, Aries. Aries, y es este, el 1. Aries, son nuevos comienzos, es maravilloso, porque el 1 me está hablando como el mago, arcano mayor en el tarot, que todo lo hace posible. Aquello que imaginamos, yo os lo he dicho hace muy poco tiempo, lo que está en vuestra mente, lo que sentís realmente, se materializa en la Tierra. Número 1, como todos los ases. Va a haber comienzos en todos los sentidos, y si estabais esperando algo más material, dinero, abundancia, riqueza, este número 1 os empuja a seguir. El 1. Un número especial, que puede ser para vosotros, decidme en comentarios qué representa. O podéis estar viendo, amigos, el 1111. Acabo de sentirlo. 1, 1111. De almas y llamas gemelas unidas. Despertando en la Tierra, como mucho antes, hemos estado unidas en vidas pasadas. Amigos míos. Muy especial. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por vuestras suscripciones, likes, comentarios, todo lo que me decís tan bonito, con tanto amor. Me encanta leeros y responderos siempre que puedo. Ahora estaba pensando en el 1111, amigos. Si alguno de vosotros está viendo esta secuencia u otra, por favor, decídmelo en comentarios, yo os diré lo que significa. Gracias a todos de corazón por hacer, entre todos nosotros, unas lecturas llenas de amor, con mucha motivación, esperanza y luz. De eso nos habla el tarot, porque todos los sueños pueden cumplirse. Jamás nos dirá que es imposible. Voy a invocar, ahora sí, a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo a barajar y a preguntar qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y en los próximos tres meses para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y en los próximos tres meses, amigos míos? Puedo prometeros que en este momento mi piel se eriza porque estaba viendo lo que iba a suceder. Tenía ese mago con el número uno. La primera carta, porque aquí han saltado tres cartas, es el mago con confianza. Yo estaba sintiendo que iba a salir esta carta. Simplemente mi intuición, amigos míos, y la tengo aquí delante. ¿Por qué hay algo que está avanzando con el mago el ocho de bastos con noticias? Y aquí tengo un aislamiento, porque esta persona puede ser que con el colgado Neptuno Piscis en este momento no esté hablando, esté haciendo algún tipo de periodo de introspección, tomando decisiones vitales que sean en su vida, no sólo para encontrar su iluminación, porque debe de hacer sacrificios. Y con estas maravillosas cartas, sobre todo este número uno, amigos míos, es mágico lo que está sucediendo. El mago, tened confianza. Aquí os he dicho, lo que hace el mago es crear vida arriba y abajo. Primer arcano mayor para todos vosotros con Virgo Géminis, Planeta Mercurio. Hay alguien que se está acercando, nuevos movimientos pueden ser viajes, comunicación, mensajes, es lo que yo más siento con este ocho de bastos, muy rápidos, directamente hacia un WhatsApp, e-mails, una llamada, vais a tener noticias de esta persona o alguien va a estar entrando rápidamente en vuestra vida. Todos vuestros deseos se ven materializados con el mago, una persona con mucho entusiasmo, fuerza, energía masculina, como es este mago y que está haciendo algo oculto como hace él porque es una especie de brujo, de alquimista, está preparando muchas pociones y experimentando con lo que tiene a su alrededor. Ocho bastos, hablándome de Sagitario, un planeta con Júpiter expansivo que rige a Sagitario. Estoy hablando de una persona que vosotros habéis podido conocer más íntimamente, que siente mucho ardor por ti, Aries. Deseo, pasión que está en momentos descontrolada. Con este clima, deseo estar contigo, amor, despertarme a tu lado, sentir que tú y yo podemos estar en este éxtasis, viviendo los dos juntos en la tierra, sintiendo cuerpo a cuerpo, no solamente físicamente, sino nuestra alma porque cuando estáis con esta persona podéis evadiros del mundo material como hacen estas dos cartas. creed en lo que os dice el mago. Tened confianza en vuestros tones, habilidades, todo lo que habéis aprendido en vuestra vida. Es hora de que los desarrolléis como esta bailarina que está haciendo un trabajo que ha sido muy duro, le ha costado mucho esfuerzo, pero que al final tiene sus frutos y él está unido a la ley de la correspondencia. Lo que es arriba es abajo. Yo creo, a través de mi mente, todo lo que imagino y después lo veo en la materia. Tanto sea tu relación Aries, un trabajo que deseas conseguir, tened confianza con esta carta, la número uno y puede que los viajes, el bailar, alguna cosa que os guste mucho que sea creativa y artística esté en vuestra vida. Desarrollad todo aquello que tenéis, vuestros talentos más innatos también. Comenzamos con Virgo, Géminis, puede que vuestra persona tenga estos signos, que vosotros los tengáis en vuestra carta. Ocho de bastos, me estoy acercando a ti, amor. Me estoy comunicando contigo a través de la intuición. Podéis estar recibiendo algún mensaje que sea tipo telepático, algún sueño de lo que me hablan también los bastos. Dejad que vuestra energía creativa, la más intuitiva, se despliegue. Sois Aries. Esta carta habla de vosotros. Aunque sea Sagitario, es también fuego, el palo de los bastos. A pesar de haber un alejamiento, esto se va a romper. Creer en lo que sois y en qué podéis hacer por el mundo. Porque siento que tenéis proyectos que puedan ser profesionales, encontrar un nuevo trabajo o algo que os encantaría hacer y que habéis sentido alguna vez que teníais alguna oposición. Liberaos, porque estas energías están hablándome de éxito. Un número 8 que financieramente me habla de mucha riqueza y de conseguir lo que habéis trabajado durante tanto tiempo. Si ha habido pensamientos en vosotros y recorriendo una voz interior que os ha dicho sigue hacia adelante, hacedlo con estas cartas. Y vais a recibir, como yo digo, en esta carta del 8 de bastos, noticias y llamadas van a llegar pronto. Mucha energía creativa y sensual al lado de tu persona. Los dos, cuando os unís, podéis crecer mutuamente. Os ayudáis muchísimo. Neptuno, colgado, Pisces, tengo aquí, voy a poner Sagitario, en el 8 de bastos. Tres signos, tierra, aire y fuego. Solamente con tres cartas. Estoy aislado, pero sin embargo pienso en ti porque estoy mirando hacia el agua, amor mío. Pensabas que me había separado de ti en algún instante. Si eres mi alma, llama gemela. Siempre estoy en tu subconsciente. Es lo que el mar quiere decirnos. Estoy en tus sueños, estoy revelándome a través de ellos y con mensajes que algunos de ellos no serán simplemente sueños, sino alguna voz, un susurro interior, un mensaje muy corto, una canción que tú estés recibiendo tu persona con este número que es el 12, que son 266, tiene que tomar acción y sobre todo hacer sacrificios en su vida. Puede ser dejar algo atrás, cambiar una actitud, dejar a una persona que sea tóxica. Necesita hacer estos cambios por sí mismo y va a regresar más pronto de lo que piensas. Tengo a Pisces con el colgado. Maravilloso, amigos. Tres cartas con mucha intensidad. Secretos, algo que esconde tu persona. No está hablando directamente, verbalmente, pero está haciendo todo lo necesario para moverse como ese mago y ocho de bastos. Mucho éxito con vosotros. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Malas influencias. Puede haber personas alrededor que os hayan intentado dañar, que estén con tu persona alrededor, que deseen que tu persona no quiera una relación estable, se vayan de fiesta. Intenten que no se comprometa en su vida. Amigos, si sabéis que hay una o más personas que no quieren vuestra unión o que están haciendo perder el control a tu persona, quiero que hagáis meditaciones porque funciona y tengáis vuestros pensamientos como el mago. Creed que sí es posible hacerlo y el mago se une a la ley de Asunción. Despejad estas energías porque solamente son personas que están un tiempo alrededor de quien tú amas pero realmente no quieren a tu persona ni su bien. Yo hice esta carta porque sabía que es necesario también recibir consejos. ¿Qué más nos tiene que decir Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Aries, Aries, mucho dolor, tengo un tres de espadas, libra, un signo de aire, alguien rompió, sacudió vuestro corazón, no os pudisteis levantar, habéis sentido daño físico y no solo en el corazón sino en otras partes de vuestro cuerpo porque cuando estamos heridos emocionalmente nos duele, tenemos peso sobre nuestra cabeza, hombros, espalda, las piernas, puede que todavía en algún momento estéis llorando y tu persona también. Ese tres de espadas me habla de su dolor interno con la carta del colgado y una carta y una carta más para vosotros Aries, que le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Aries, que le depara a Aries en el amor y tengo aquí amigos míos, compromiso, unas de pentáculos, algo sí se acerca y el número uno está brillando para todos vosotros y las estrellas como en esa carta del colgado están aquí y el sol presentes, amigos míos, muy hermoso, tres de copas para vosotros mucha celebración, fiesta, nacimientos, puede ser una boda, este compromiso soñado, tras tantas lágrimas que yo siento con el tres de espadas, amor, sé que has llorado por mí, las lágrimas no podemos esconderlas como nuestras emociones, sentimientos, debemos compartirlos con otros, Aries, si has sufrido sigues llorando quiero que me lo digas en comentarios porque el dolor es simplemente pasajero, nos ayuda a comprender, a evolucionar, a ser mejores, a entender el dolor de otros, estas lágrimas van a dejar de correr por vuestras mejillas y tu persona quiere acompañarte en este dolor porque el tres de espadas no solo me habla del tuyo sino el de tu persona y siento que otras personas no solamente la tuya, Aries, te han hecho llorar. Este corazón se va a recomponer, pudo haber alguna traición una infidelidad que esta persona os mintiese con algún engaño quiero que estas lágrimas sirvan para reconstruiros y que hagáis juntos una nueva vida porque la base de la baraja también tenía la carta de la torre con Marte energía de Scorpio y yo ya sentía que va a haber nuevos comienzos pero van a ser diferentes Aries mucho mejores como siempre hacemos. Tres de espadas tengo aquí a Libra amor he tardado mucho tiempo en darme cuenta en cuánto te necesitaba quisiera que estuvieras conmigo en la playa es el lugar que más me gusta cuatro bastos que se hallan también en la carta del cuatro de bastos que sois vosotros Aries yo tengo en este as de pentáculos en mi baraja la representación de dos cartas divinas maravillosas de almas y llamas gemelas desearía coger tu mano entregar un anillo casarme contigo darte el mundo material todo lo que nosotros podemos vivir juntos con mucha sensualidad que los dos nos apoyemos y crezcamos juntos y me puedas ayudar emocionalmente en mi trabajo como yo haré contigo deseo entregarte esta pieza valiosa para mí que no es un anillo material simplemente sino mi alma que está dentro encerrada dentro del as de pentáculos vamos a pasar los dos juntos por este bonito arco que aparece en esta carta para vivir de nuevo as de pentáculos tauro virgo y capricornio deseo brindar contigo cáncer tres de copas con mucha alegría felicidad con nuestros amigos familiares que si nos quieren juntos salgamos a cenar a bailar y he sentido con la energía de ese mago con la bailarina que a esta persona le gusta bailar mucho y disfrutar de la vida puede que a ti también es hora de que seas feliz porque si puede serlo hay etapas en la vida en que todos hasta yo sufrimos pero ya es hora de que viváis y aprendáis que la vida está aquí y es hermosa con cosas muy bonitas y el amor es posible volver a recomenzar a reconciliarse a tener una nueva unión con estas cartas deseo brindar contigo y celebrarlo as de pentáculos tengo aquí este tres de copas y podría hablarme hasta de nacimientos embarazos que algunos estéis ya teniendo o bebés que lleguen y nacimientos de parejas número tres que me habla como la sefirá de Biná del entendimiento en el árbol de la vida soy tu emperatriz tu emperador y deseo parir contigo esto es lo que desea tu persona disfrutar de la vida y estar juntos de una manera muy firme y enraizada como si fuerais un árbol de la vida pariendo pueden ser más niños o más familia que vosotros se unáis con más personas voy a colocar aquí cáncer en este tres de copas maravilloso nuestros comienzos son únicos finales eternos siempre lo harán con este número cero que se representa en el tres de copas un cero infinito número de Dios estaré contigo desde que esté aquí en la tierra hasta siempre eternamente ni siquiera finalizaré como en este as de pentáculos porque el alma y la tuya son eternas amigos míos una declaración muy hermosa y si ha habido lágrimas y van a parar Aries voy a sacar mi baraja de mensajes para deciros exactamente lo que quiere confesaros esta persona palabra por palabra que quisiera decirle esta persona a Aries palabra por palabra dentro de su corazón que te ocultó Aries que quisiera decirle esta persona a Aries obstáculos tengo un 7 de bastos Leo más fuego personas que hay alrededor teníamos malas influencias que os hayan hecho llorar alguna posible triangulación o pueden ser familiares amigos que no quieren desean que estéis juntos como pareja firme con ese as de pentáculos ¿qué quiere decirle esta persona a Aries y tengo aquí fantasías como un 8 de bastos bastos sensualidad falo masculino una persona que fantasia mucho contigo cuando está en privado Aries celos nuevo comienzo orgullo señales amigos míos ¿quiénes de vosotros como os he dicho con este número 1 que lo habéis tenido repetido en varias cartas y cuando yo he sacado para vosotros esta torre al lado estaba en las de espadas otro as amigos este número 1 es importante estoy viendo sincronicidades que me recuerdan a ti pueden ser números fechas especiales este 1111 un 2-2 o que vea tu nombre tu apellido por todas partes canciones que sean preferidas películas que abra un periódico y tú estés ahí tú lo estás viendo y esta persona también orgullo si te llamase o escribiese me responderías hay orgullo y siento mucho más que sea porque tu persona es muy tozuda a pesar de tener ese mago delante sino que te hizo sufrir mucho y siente que tal vez tú no le responderías pudo haber bloqueos por vuestra parte o por la suya celos siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros tienes más pretendientes varios ases cartas que me están hablando de que eres como una emperatriz aries o una persona muy querida deseada por otros y que puedes tener comienzos no solamente con tu persona y él o ella lo saben y lo están viendo a través de internet o pregunta por ti fantasías todavía recuerdo la última vez que te besé qué hicisteis aquella última vez aries quiero que ahora mismo lo recordéis pudo ser una última conversación en un chat en una cámara un email cara a cara algo hicisteis que esta persona recuerda pero sobre todo la parte más romántica los besos no me hablan de esa sensualidad sino de amor aunque en oculto como os he dicho antes con esas dos cartas tu persona sí está fantaseando contigo íntimamente obstáculos siete de bastos hablo de Leo algunas personas no quieren que esté contigo pero creo que puedo arreglarlo hay situaciones obstáculos alguna persona que no quiere que estéis juntos pero vais a conseguir el éxito con este número siete porque la intuición los bastos la mayor fuerza está presente con esta persona y contigo siete de bastos Leo nuevo comienzo quiero entregarte todo mi amor y empezar una relación contigo haz de copas cáncer piscis y escorpio número uno de nuevo con este as unas de copas amigos tenemos varios deseo entregarte mi amor declararte todo lo que siento por ti durante tanto tiempo que he estado oculto escondido tomando decisiones importantes para mi vida para seguir creciendo y alejándome de personas situaciones que no me hacían bien con la carta del colgado deseo que los dos juntos con este as de pentáculos y as de copas y as de espadas que tenía en la base de la baraja podamos hablar frente a frente comunicarnos mejor decirnos toda la verdad y que juntos progresemos en esta vida te quiero tanto amor mío si tú supieras cuánto amor tengo en mí que hasta mi copa derrama agua muchísima para fundar para ti océanos infinitos de amor con esta carta maravillosa cáncer piscis y escorpio esto es lo que siente y piensa tu persona aries voy a sacar el tarot para saber algo más puede ser a modo de consejo un mensaje veamos amigos que le depara a aries en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para aries aries mirad lo que ha sucedido maravilloso aries ya lo habéis visto tengo la carta de los enamorados y el nueve de copas formidable caballero de bastos voy corriendo hacia ti como yo ya sentía esa energía del mago y el ocho de bastos voy como si fuera un guerrero con mi caballo a trote rápidamente porque quiero hablar contigo los enamorados tengo este paje este caballero de bastos muy sensual tu persona alguien que se podría estar cuidando mucho que le encanta coquetear que ha flirteado mucho contigo le encanta que le digas que le deseas este es el caballero de bastos y estoy hablando de Sagitario de nuevo vengo a por ti cuando tú no me ves amor mi falo masculino que representa también el basto a escondidas veo tus fotos lo que hemos hablado juntos los dos y soy como una especie de deablillo porque lo que hago es intimar conmigo mismo y tengo una caña de pescar porque quiero ir a por ti y como si se tratase de una flecha de un arquero como si fuera un Sagitario voy a decirte algo en menos de lo que piensas una persona que ha podido estar en tu pasado que está en tu presente que tú conoces muy bien Aries aquí está emergiendo con muchas ganas y ansias de tocarte caballero de bastos Sagitario tengo un nueve de copas amor triunfo para vosotros en el amor y en todos aquellos aspectos de la vida que habéis estado buscando ves cuánto te amo y te quiero no solamente en la luz del día que representa este corazón para mí aquí las nubes están claras con un cielo rosa hablándome de mucho amor sino que también estás en mis sueños en la luna con muchos recuerdos que tengo de ti puede haber un perfume Aries haya fotografías vuestras que tú tocas o que esta persona lo haga también aquí hay unos labios porque esta persona desearía estar contigo sensualmente y muchos caminos que recorrer hay una radio muchos personajes plantas sobre todo las plantas puede ser un árbol una calabaza y estamos en este mes de octubre tan mágico con Halloween dentro de poco tu persona está en su habitación con todos los recuerdos que tiene de ti y todo lo que ha conseguido en su vida voy a encender lamparitas mágicas para ti mi amor para escribirte deseo que veas bien todas las copas que tengo para compartir contigo este espejo con estas ramas que están creciendo son para ti y Aries y tengo estos vasos que vamos a compartir y en sus cajones porque hay secretos ocultos con esta nube de copas que es Piscis hablándome de la sefira de Yesod la luna amor te ha escondido tanto de mí de mi intimidad de todo lo que he podido vivir en mi vida y de mis deseos más ocultos y los voy a tener contigo quiero hablarte hablar mucho y disfrutar de la vida con este 9 de copas éxito triunfante con los enamorados y estas dos cartas juntas amor te amo tú eres yo te abrazo como si fuera con mi chakra del tercer ojo y de la corona estoy pegado a ti con la luna muy presente habéis soñado con esta persona algunas veces o la sentís durante la noche su energía porque estoy aquí con los enamorados que es Géminis este número 6 el 6 que también contiene amigos un número 1 como veis 6 5 más 1 son igual a 6 amigos vuestro número los enamorados viene a bendecir vuestra unión el arcángel San Rafael sois almas gemelas o llamas gemelas como vosotros lo sintáis esta carta roja con mucha pasión porque siento que tu persona tiene una energía muy masculina algunas veces dominante controladora y te desea poseer te estoy mirando estoy frente a ti y en mis ojos tengo un corazón Aries alguien que si te ha tocado mucho que desea hacerlo me refiero físicamente y que tiene que tomar decisiones vitales para estar juntos el 6 siempre me habla de sacrificios amigos y si vosotros tenéis que sacrificar algo renunciar cambiar hacerlo con este número 6 tu persona solo tiene ojos para ti con estas dos cartas más el caballero de bastos no hay otra persona no siempre en los enamorados hay más porque mirad aquí en este nueve de copas estás solo solo te abraza a ti y desea compartir su intimidad y su vida su hogar contigo como en ese haz de pentáculos quiero brillar y bailar mucho contigo hay una bola como si fuera de discoteca y está aquí con mucha felicidad amigos míos una tirada hermosa maravillosa y con mucha emoción voy a poner Piscis ya lo he puesto Géminis también y a Sagitario mirad que cartas tan hermosas amigos quiero que observéis toda la felicidad que os va a llegar esta carta los enamorados y este corazón y como todas se van alineando amigos míos si lo veis bien muy hermoso voy a sacar voy a sacar esta baraja para saber algo más Aries Aries que le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y en los próximos tres meses y voy a sacar una carta Aries que le depara en el amor a Aries Aries tengo aquí lo que me une a ti es mucho más que amistad que habéis preguntado Aries puede ser me quiere esta persona voy a obtener un mensaje quiero una relación seria conmigo me espera algo en el trabajo en el amor puede ser cualquier cosa amigos entonces la respuesta es que sí amarillo bien fuerte como el sol brillando para vosotros hubo una fractura anterior como en esa carta de la torre algo se rompió y cuando se rompe por un rayo natural no quiere decir que todo esté perdido vais a reconstruir una nueva vida y en esta carta que me gusta tanto veis como si una fuerte rama se cayese sin embargo el árbol sigue bien enraizado como un alma o llama gemela porque podéis separaros pero eso no significa que vuestra unión espiritual se rompa jamás sucederá siempre estaréis unidos y la carta que he sacado para vosotros es que hay un lazo entre vosotros dos como yo veía con ese árbol raíces y que ya os he hablado antes no sólo de amistad os une vuestro corazón y hay un pergamino que se despliega porque esta persona necesita decirlo y va a hacerlo como estas cartas dicen va a ser con palabras mucha expresión y fuerza esta persona como yo he sentido en vuestra tirada porque en cada tirada amigos yo canalizo mensajes no solamente a través de las cartas sino a través de mi intuición lo que quiere decir esta persona y es alguien fuerte pareciese como un león con mucho sol alrededor también siento una persona vital muy feliz que desea aprovechar la vida esto es lo que he percibido para vosotros y van a venir muchas victorias pues bien Aries hasta aquí llego con vuestra lectura espero que me digáis en comentarios en qué os habéis sentido identificados cuál es vuestra victoria escribidme porque hay muchísimos mensajes en esta tirada los números las cartas símbolos dibujos colores que pueden ser importantes para todos vosotros os responderé os envío muchos besos abrazos mi corazón deseo que seáis muy felices gracias a todos por vuestros comentarios like suscribiros poned el like y voy a llegar con nuevas tiradas que también sean generales gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura